Y de retorno al país, la provincia de Atomayor ha sido elegida por la firma Agrocafé para iniciar un importante proyecto agroempresarial a través del cual se han creado cientos de empleos que dinamizarán la economía de esa deprimida zona. Franklin Guerrero estuvo allá y nos presenta los detalles. La mañana de este lunes, la firma Agrocafé inició una jornada técnica en Atomayor en la que participaron especialistas de cuatro países de la región del Caribe. Los líderes del sector agropecuario y las autoridades del sector agrícola también. El acto inició con el ingeniero Félix Rosado, quien motivó la siembra de la planta aromática. Más adelante, el conocido cafetalero, señor Rafael Perelló, valoró la inversión que se hace en materia cafetalera y lo que se espera produzca en el aspecto social y la calidad de las plantas. Y además, la calidad, que es muy importante para el baño y para ustedes, porque se les podrá pagar el mejor precio. Un recorrido por las plantas de café mostró el colorido y aroma del fruto, donde el mismo señor Perelló mostró también su calidad. Este es un proyecto que debería llevar 10 años y apenas estamos en el segundo año. Yo espero estar aquí 10 años con ustedes. Varios recolectores de café de la zona valoraron la importancia de su trabajo. Bien, fácil, trabajó bien y buena producción. Nosotros esperamos que esta producción exceda lo que nosotros hemos tratado de hacer, de sembrar toda esta en café. A Tomayor fue la provincia escogida por la empresa para iniciar el proyecto de 17.500 tareas, donde ya se han creado más de 400 empleos y que al final deberán superar los 1.000. Todo por la pluviometría y excelentes condiciones climáticas. La variedad del café que se está sembrando es la llamada robusta, que es de alta resistencia a la enfermedad de la planta aromática, llamada roya del café. La compañía dispone de una moderna maquinaria de despulpar el fruto y procesarlo con excelente control de producción y calidad. La actividad contó con la presencia del ministro de Agricultura, ingeniero Ramón Rodríguez, que valoró la inversión y dijo que mejorar la exportación y recuperación de los mercados es importante. Un paisaje parecido a los de Colombia y Brasil comienzan a reflorecer con la siembra y cultivo del café. Este proyecto de la empresa Agrocafé, donde se juntan la naturaleza, el café y la intención de tener un mejor país. Desde Atomayor, Franklin Guerrero.